Bueno, nos vamos Hemos hecho el último entrenamiento Aquí a los pies del Mont Blanc Palo de guía como siempre Y bueno, echen un vistazo Este va a ser más o menos el marco Las montañas son enormes Mires por donde mires Prácticamente te impone La altura es brutal Empieza a hacer fresco Las previsiones ni son buenas ni son malas Pero en fin, son los misterios Y son, no sé, quizá Todo lo que guardan las montañas Y que de alguna manera Cuando alguien se enfrenta a un ultratrail De esta envergadura Más o menos sabe que lo lleva en la mochila Ahora prácticamente estará todo el mundo velando armas Hasta las vacas Que también nos acompañarán en nuestro camino Gracias a todos por seguirnos hasta ahora Y ahora eso sí Necesitamos de vuestra ayuda Y de vuestro seguimiento Contamos con vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!